Ay cabellos que haces weon Se pateo weon No se puede tener esos nervios Cuidado Barce que estas en potencia Vamos GOOOOL 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 VAMOS 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 Este arregui arregui Bien que golazo weon A lo Puyol weon Llegando al punto de penal Hicieron la misma huevada que Puyol De espalda A Marcelo Que golazo vamos Arregui 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 Arrugó Marcelo weon Me apuro Me levanto Lo pensé weon No quise decirlo VAMOS 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 ¡Uy! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Dios mío! Fue en mano, creo. Fue en mano, fue en mano, fue en mano, ¿no? Ahí gol de Colo-Colo de penal. ¡Puta madre! ¡Está grande Colo-Colo! Bien, porque está reportando de Colos. No, güeyón. El pincho el gol de... O sea, por ser Colo-Colo me gustaría que pase Colo-Colo. Pero mira el pincho el gol de Hidalgo. Ay, no hay nadie ahí. El carajo. No lo dieron. Menos mal le pegó un malo. Pero ya, pues más atentos con la marca. No podemos jugar de jugadores tan libres. Por algo estamos tan aropelados atrás. Ya está, ya está. ¡Mirale! ¡Mate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por qué emoción está en el ato con esa jugada, güeyón! Mira que reviente nomás. Ah, tenía que parar. Quiso centrar creo, ¿no? No, quiso este. Quiso colocar. Pero acá era el ángulo izquierdo, güeyón. Sí, güeyón. El primer ángulo, güeyón. No sean pendejos. Ay, güey, mierda. ¿Qué pasó ahí, güeyón? No, la votó bien, la votó bien. La cámara me hace pensar que era autobol, güeyón. La votó bien, pero puta. Nos hizo ajustar horrible, güeyón. ¡Ya! 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 ¡Ey! 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 ¡Con la cabecita! ¡Claro, claro! ¡Amelo! ¡Condicionan ese huevón, condicionan ese huevón! La madre, lo malo es que le saquen a María este huevón es que lo van a sacar. Y esto aún la para cagando, güeyón. Se confió Felipe Melo. Tiene que pagarle cartier, güeyón. ¡Ay! ¡Pero qué cagada hacen! Es que si vas a patear el primer palo tiene que ser un derecho. ¡Puta madre! ¡Un tabazo! ¡Ya, ya! ¡Cernas visto! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Ay! ¡Para, para, para, para! ¡Y empató! ¡E empató Cerro! ¡Sí! ¡Ojalá, güeyón! ¡Qué te dije, güeyón! Espérate, padre. Cerro te acuerdo bien, güeyón. ¡Cinco años! ¡Adiós! ¡Bien, bien, bien! ¡Lago, qué haces ahí! ¡Jajaja! ¡Nanananananananananan! ¡Oye, nada! ¡Que ha pasado! Si no pasaba, no cobraba, ¿no? ¡Que hache eso! ¡Madre! ¡Pasidita! Ya, acabó ¡Ay, ca-! ¡Madre, huevo! ¡Adelantado, adelantado! ¡No, no, no! ¡La puta madre! ¡Puta por desconcentrado, no, huevo! ¡Si, huevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿Por qué no procede? ¡Lago! ¡Un paso atrás, tío, huevo! ¡Ay, carajo! ¡Bien! ¡Bien, Catrell! ¡Bien, Catrell! ¡Ay, carajo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos, Alianza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Catriel! ¡Bien, Catriel, huevón! ¡Venenoso el centro! ¡Vamos, carajo! ¡Bien, centro! ¡Bien, Sanhelato! ¡Bien, Sanhelato! ¡Bien, Sanhelato! ¡Bien, Sanhelato! ¡No, Sanhelato ganó el cabezazo ahí, huevón! ¡Sí, huevón! ¡Golazo! ¡Vamoooos! ¡Ya, corta! ¡Uy! Ay, me pongo paso Marcelo de mierda ¡Mierda! 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 ¡Mierda que me hable mal de Marcelo! ¡Mierda que me hable mal de Marcelo! ¡Sí, huevón! ¡Tres dedos! ¡Conches sumadas! ¡Ahí debieron cortarlo, huevón! ¡Ahí lo trae y falló! ¡Ahí! ¡Dos barridas, huevón! ¡Qué pendejada! ¡Dos paredes hizo Marcelo, huevón! ¡También le pega bien, huevón! ¡Sí! ¡No falló! ¡Salado, huevón! ¡Dos barridas! ¡Haz, huevón! ¡Solaguacho, huevón! ¡Ahí esta madre! ¡Pero es que el chalún lo pasa! ¡No vamos tranquilo! ¡Todavía falta partido! ¡Todavía falta partido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Celeste! ¡Vamos! 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 Están empatando, no van a querer asegurar Pero ahorita no se lo que se han hecho No, pero Cerro Porteño no es Coscudo Sabe que si le hemos metido dos goles a Fluminense Podemos meter al tercero Cualquiera de los dos sabe que si hace un gol se queda libertad ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Arrecha! ¡Arrecha! ¡Ey! ¡Amaria! 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 ¡Vamos a Cerro! ¡Vamos a Cerro! ¡Pégale! 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 ¡Oh! ¡Qué hermoso! Hubiera sido que esa agua se desvíe y entre ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡La mierda! ¡Bien! 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 ¡Elevada! ¡Uy! ¡Bien! ¡Equina data! ¡Era gol! ¡Bien! ¡Párate! ¡Párate! ¡Que mierda! ¡Se durmieron! ¡Catriel! ¡Que mierda! ¿Qué hizo Catrier? No hizo nada. Si la jugando... Concentra ya todo ya. Esa huevada desconcentra ya. Carajo. Vamos, quedamos unos 10 minutos. Claro. Muy bien. Bien. ¡Vamos! ¡Gol! ¡No! ¡No puedes meterle ahí, hijo! ¡Qué malo es, huevón! ¡Qué malo es! ¡No jodas, huevón! ¡Que la pierna, Charro! ¡No tenía que ir a su pierna! ¡Tenía que ir al arco! Puta, qué malo. ¿Qué fue, huevón? No quiero verlo ni más. Ese huevón con la camiseta de alianza, huevón. ¿Cómo le hemos jalado a ese huevón, ah? ¡Atención! ¡Vamos! ¡El huevón! ¡No sale! ¡Para, la 10 para parar! ¡La fuerte! ¿Y eso cómo le pega a Marcelo cuando la tiene ahí? Ellos le meten una patada de germa, huevón. ¡Cómo va a patear así, huevón! ¡Uy, esto era igual! ¡Marcelo es lateral, huevón! ¡Ese es lo pego como germa! ¡Pero no puedes comparar a Marcelo! ¡Puedes Fabri! La idea es que intenten hacer esa pegada, huevón. Su pegada es colocarla, huevón. ¡No hay tiempo para más! ¡Puta, qué pendejo eres, huevón! Como líder absoluto, le ha ganado a Alianza Lima, eliminado. Este hombre merece selección, huevón. ¿Carces? ¡No, huevón! ¡Luminense 3! ¡Alianza Lima 2!